La segunda noche Buenas noches, mi dama Buenas la tienes A la segunda noche Me fui al oído Buenas noches, mi dama ¿Cómo le ha ido? A mí me ha ido bien La dios me ha crecido Te saca la vasita Yo no la quiero Porque mi abrigo tiene Mi amor es nuevo Esos amores de nuevo Me han engañado Me giran la cabeza Para otro lado Camino de la vida Tan fácil Vente el dom de la piscina La tengo siempre Cuando vienes a verme Vienes tan tarde Que me estoy desnudando Para acostarme Que me estoy desnudando 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 Y van a ser la dueña de mi persona, de la que era un beso, cantaba lo más. Y un besito adoro, yo no lo llené, el día de su acudía fácilmente. Y cuando sea el día de los momentos, que debes cantar, un besito adoro. ¡Gracias por ver el video!